¿sabes lo que es? come, ¿tenes hambre? ale ok, ¿me toca a mí? yo, ¿no? eh... ya, ya lo podemos pasar escuchame una cosa eh... la visita del día de hoy dice algo en común mi querido diario discutir algo puede ser la gestión de mi nombre o pasar toda la profesión algo que hayan hecho en los dos hay algo que tenga en común puede ser más de una cosa si, pero... pero... pero...